Mi nombre es Carlos Martín, Sergio Guzmán, me llamo Alfredo Gutiérrez, Arnulfo Ángel de Alba. Mi trabajo es, trabajo en el hospital, ordeñando el hospital y curándolas y dándoles de comer a los becerritos. Un poquito de todo. Tarde de comer a las vacas y limpiar los corrales. Pongo comida a las vacas y puchar vacas en la Casa Leche. Aproximadamente como unos 35 años o más. Mucho tiempo, con Tony, este gorrita jefe. 32 años, desde 1990. 21 años. Voy para 3 años. Me gusta todo, trabajar con vacas y becerritos. Toda mi vida, trabajaba con animales. Nosotros teníamos vacas. Ok. That's it? That's it!